Baila, baila, muévete, muévete la cintura, muévete, pero baila, baila. Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, que sigan bailando. Suba la radio, suba la radio, suba la radio. No ha pasado nada, nada, entre ella y yo, entre ella y yo, no ha pasado nada. Te amo demasiado, nací para adorarte, te amo demasiado. Haga la clave, haga la clave, haga el brazo, grítenos todos. Escuchen todos con atención, voy a cantarles una canción. Y los invito a participar, ay los quiero ver bailar, ay los quiero ver bailar. Sospechas de mí, amigo, se te olvida que yo soy tu hermano mayor. No soy solo tu amigo, como eres capaz, amigo mío, que por una mujer no me vas a entender que olvide lo vivido. No ha pasado nada, nada, entre ella y yo, entre ella y yo, no ha pasado nada, nada, todo es tu imaginación. No ha pasado nada, nada, entre ella y yo, entre ella y yo, no ha pasado nada, nada, todo es tu imaginación. No ha pasado nada, nada, todo es tu imaginación. Ah, 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 ah. No ha pasado nada, no ya. No ha pasado nada, nada, todo es tu imaginación. Hubieras elegido otra manera de decir adiós Otra manera de matarme amor Una manera más útil o más gentil Hubieras elegido otra manera de marchar Otra manera de matar Una manera más útil o más gentil Y fue así que engañaste al corazón Prometías lo que nunca se cumplió Y fue así, así, así Así, así, así Así, así, así Así, así, así Y fue así lo que firmaste a su juez Unas horas para mí y la vida para él Y fue así, así, así Y fue así lo que firmaste en un papel Unas horas para mí y la vida para él Hubieras elegido otra manera de marchar Otra manera de matar Una manera más útil o más gentil Y fue así que engañaste al corazón Prometías lo que nunca se cumplió Y fue así, 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 así Así, 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 así Así, así, así Y fue así lo que firmaste a su juez Unas horas para mí y la vida para él